Hola que hacer de bismay, querida y viera gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de minecraft Y en el video de hoy vamos a jugar Dead Run en minecraft Es el multijugador de Hypixel Hypixel no, perdón, el de Hive, perdón, es que tengo la cabeza Ahora mismo que va a explotar Sabéis que va a pasar Y bueno, como decía, estamos en el servidor de Hive Jugando en el modo de juego de Adran, que tenía ganas de subirlo al canal Y de Adran es un modo de juego de lo que se trata Es de escapar, o sea, de conseguir llegar hasta el final del mapa Evadiendo las trampas Que nos van a ir poniendo el resto de jugadores, vale Que va a ser solo una persona o dos a que van recibando trampas Y bueno, pues nosotros tenemos que escapar De alguna manera de ellos, vale La partida va a empezar en 20 segundos, yo sinceramente No sé que pasará, si ganaré o no Pero en fin, que lo vamos a intentar, vale Antes de continuar chicos, me gustaría recordaros que si os gusta Este modo de juego y otros modos de juego, podéis saberlo con vuestro Alec Porque es de manera más rápida y sencilla De hacerme saber que os gusta y ayuda muchísimo, vale Vamos a ver de reto unos 500 likes para más Y ese tío tiene la misma skin que yo, pero me da igual Y ahora chicos, llega el momento de correr y de que veáis De que trata esto, ahora hacemos un amago Porque va a activarlo, lo activa ahora Y se acaba de morir todo el mundo, porque si O sea, lo que va haciendo este tío va a ser activando las trampas Va a estar, ya, va a estar activando todas las trampitas Y como que yo no quiero Que casualidad, hombre, iba a decir Como que yo no quiero morirme, ¿no? Pero el nene, el nene tenía que estar esperando a que llegáramos nosotros El resto de gente para poder activarlas, ¿no? Porque si no estaba contento Espero por favor no failar mucho y poder Estar vivo y llegar al final, por lo menos llegar Sabes, yo ya sé que no voy a ganar, es muy complicado ganar aquí Pero por lo menos quiero intentar llegar sano Y salvo y vivo a la parte final Lo cual creo que podré conseguir Por la sencilla razón de que está todo el mundo explotando En 50.000 pedacitos Y esto parece de momento demasiado fácil Se podría decir De hecho aquí está la última persona viva Que es chica, o sea, la primera La que va primera Y creo que esto se puede, se podría lograr, ¿no? Tiene un montón de lag esta tía, no sé por qué Y eso es bueno, porque a cierto punto es bueno, ¿no? ¿Qué coño irá a hacer ahora? Claro, ahora que hay miedo Ahora que es el momento en el que decimos ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos o no? Cruza y cruza, tío, y cruza, se la juega Vale, y no muere, perfecto Bueno, pues como no muere Nosotros vamos detrás de ella como imbéciles Y a tomar por creta la biciculo, ¿vale? Ahora, la cueva Esta parte es bastante complicada Porque si la activa Se caerá No se caerá, vale No se caerá Se cayó ahí, perfecto Yo no me caí Perfecto Y otra persona viva Me encanta, me encanta esto Me encanta, me encanta Vale, vamos primeros A ver, atentos ahora Que viene lo raro, ¿no? Ahora yo hago así ¿Y ahora qué hará? ¿Activarás el botón o no lo activarás? Tienes que activarlo Tienes que activarlo algún día, ¿no? Vamos, 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 vamos No sé si cruzar No sé si cruzar Vale, estoy bastante dudoso De cómo hacerlo Porque no sé qué Buena, tío Buena, o sea Qué buena, compañero Sí señor, hombre No, no, tío Esto me pasa por hablar, tío No, es que encima Esto está súper mal hecho, tío Porque no tienen spawns Me cago un 10, tío Qué fail más épico O sea, ya automáticamente Ya acabamos de perder O sea, yo Desde el punto de vista De jugador Acostumbrado a que le trollen Creo que he perdido Sí, tenía la oportunidad De poder haber ganado Me quedan dos vidas Aunque eso es bueno Tenía la oportunidad De haber ganado Que ando primero Y me cago un 10, tío Tengo que fallar Ese salto tan absurdo Y ridículo, tío Con lo fácil que era Qué rabia, de verdad Qué puñetera rabia me da Cuando me pasa esas cosas Bueno, mira Gracias a Dios Acaba de morir uno Y de momento La única persona que va Lejos Es esta de aquí Que todavía va por ahí Así que no pasa nada Perfecto, perfecto Muy bien No sé si iré primero La verdad No sé si iré primero De momento tengo vidas de sobra El tema es que Hola El tema es que este tío Sigue aquí vivo Y yo pues sigo aquí También tranquilamente Y no pasa nada, tío No pasa nada Venga, chao Hasta luego, compañero Uy, uy, uy Creo que puedo ganar, eh Creo que esta partida La puedo ganar Creo que la puedo ganar Sin problemas Porque este tío No se está dando cuenta Donde estoy No se está dando cuenta Donde estoy Creo que puedo ganar Porque estoy yendo primero Voy a ganar En serio, tío En serio No se me he dado cuenta De que he cruzado En serio No se me he dado cuenta De que he cruzado, tío Really, man Really, man Muy bien Pues esta partida No sé cómo Primeros Chicos y chicas Hemos quedado primeros O sea, no me lo puedo creer Quedan 60 segundos En los cuales la gente Va a intentar ganar O sea, cosa que Yo lo siento Por el resto de gente Pero no lo van a conseguir He ido a like this map No me extraña, hombre No me extraña Porque este mapa Realmente es bastante complicado La verdad que a mí No me termina de convencer O sea, me parece que es un mapa Demasiado cabroncete El hecho de ponerte los checkpoints En cuenca Y a tomar por saco de lejos Y está bastante mal hecho Pero, en fin Que está bastante guay esta partida Ahora, chicos Vamos a posear Vamos a meternos En la siguiente partida Y vamos a ver Qué tal nos sale esta próxima Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Oh, puedo volar Puedo volar Puedo volar Y ahí estoy yo En lo más alto Tete Siempre arriba En el primer puesto O sea, muy hay Ya tú sabes Estamos en un mapa nuevo Que tenemos que completar Muy hay Tú sabes 8 personas vivas Ya empezó No sé por qué Ah, vale No iba a decir No nos dejan movernos Pero sí Ya nos dejan movernos Sabes Dios por qué Este mapa No sé qué tipo de trampas Tendrá Porque yo jugué El anterior Y otro más Que no era este Y ahora Tras la edad de trollieja Ja, ja, xd Muy bien Acaban de venir Solo dos personas Aguesome trampa O sea, que el suelo Perfecto Se acaba de tirar A la toma por culo O sea, no sé qué trampas Tendrá este mapa Como bien dije La verdad Espero cualquier cosa Espero que no Oh my god Qué suerte tengo Espero que no pase Nada raro Y nada malo Y ahora qué Son dos mujeres Que están en las trampas ¿No? Ole, ole No la activan No la activan, eh Ahí la activo Es que lo sabía Que iba a hacer algo así Tío, menos mal que esperé Muy bien Esa trampa de aquí También la activa No, acaban de venir todo Solo quedo yo vivo Y ahora hay que caer En los sitios verdes Para meter un jump Así súper vasto Súper guapo Épale ¿Cómo será esto? Epa Eh No Tío, pensé que lo podría conseguir Fuck this Fuck this Pero la trampa ya no está activada Y la trampa ya no está activada Sorry, 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 sorry Ostras Cuidado, cuidado Cuidado No, tío Really? Encima de esto Que tardas media vida En caerte al vacío ¿En serio? Relenega Relenega Es que encima la dificultad Esto a veces es absurdo ¿No? Porque encima Qué suerte tengo yo Que vale Va a decir que he cruzado mal Pero se ve que no Ah, vale Era por aquí Decía yo que había saltado muy mal Ok, perfecto Vale Muy bien Ahora vamos así Y ahora vamos así Muy bien A toda por saco por aquí Muy bien Nacho Muy bien Nachete Muy bien No está nada mal eso No está nada mal No está nada mal Vale Eso que acabáis de ver hace un momento Esa velocidad rara Es un sprint Vale Que tiene el juego Es una habilidad especial Que bueno Es bastante útil Como podéis ver La verdad que Es bastante útil No tío Al vacío No Pero es que encima Al vacío Me tira tío Es que encima Tengo la suerte De que me toca El que me tira al vacío ¿Sabes? O sea que se tarda La vida en ver Son cruzarlo tío Qué mala suerte De verdad Vale No 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 se asperra No se asperra No se asperra Tío Adiós Es que Tranquilidad Nacho Tranquilidad Encima de que esto No es nada fácil ¿Sabes? O sea Ay coño Y me lo volverá a comer Y me lo volverá a comer Ole Otra vez Es que Es que me cago en su vida De verdad De verdad Qué niña más tonta del culo De verdad Es que Ala venga Bueno por lo menos No me lo comí por tercera vez ¿Sabes? Me cago en 10 Qué rabia Qué rabia De verdad Os lo digo chicos O sea Dos puñeteras veces La tía se queda ahí Voy a darle al botón Soy estúpida Dios que Qué rabia Madre mía A ver Cuidado Cuidado No pero ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué tanto TNT? Pero por qué tanto TNT? Pero qué necesidad hay De poner tanto TNT Compañeros Qué necesidad hay compañeros Bueno menos mal que ya no está La niña pesada por aquí Para ponerme el TNT en la cara Que por lo menos Vale no creo que llegue O sea Ya han cruzado la meta Unos cuantas personas Yo no creo que llegue Puedo intentarlo Pero sinceramente No creo que lo consiga Pero aún así Vamos Pero tío Es que por qué tío Pero por qué Tiene que caer puto TNT De verdad Me cago en 10 Es que esto está hecho Bravosito para joder Nada tío Mira otra vez Otra vez Me voy a decir ya Y por un momento Vi a un nombre Y yo iba a decir Que si iba a ser La pesada de siempre Ay señor de mi vida Dame paciencia No me lo puedo creer Esa mujer Que veis Y se tal Puff Al 1963 Tío Me estás diciendo en serio Que tiene 40 ¿Y cuántos años tiene? 55 años Me estás 52 años Me estás troleando Bueno da igual Como sea Esa rubia de ahí Me ha tirado dos veces Y ya a ese mismo lado Tengo que ganar esta partida Tengo como reto personal Ganar esta partida Porque por el amor de dios No puede ser tan difícil tampoco ¿No? No lo creo No lo creo Muy bien Nacho Tampoco es tan difícil Simplemente te das prisa Tienes bastante velocidad Y reflejos Ahora hace las cosas Y haces esto Entonces tocan a bromis Y ya está Y ya está Y activar el botón Ahí está Que bueno ese botón Activa ahí Hombre El conejo Tío El conejo es una clase La cual os preguntáis Si tiene alguna ventaja Ser conejo o no Y es que corres más O sea Corres bastante más Y eso A dada por saco todos Y eso es algo que está Muy pero que muy OP Cosa que no me hace Mucha gracia Pero en fin Que es lo que nos toca ¿No? Vale 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 Venga 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 Vale Vamos Nacho Vamos O falla Vale Creo que la puedo ganar Creo que la puedo ganar Si todo va bien Y no me retraso con ninguna cosa Porque está yendo esto Demasiado bien Demasiado bien Demasiado OP Está yendo esto Me gusta 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 Ok Perfecto Seguimos primeros La verdad que este modo Está muy chulo El caso es que claro Como no tengas práctica No vas a poder ganar la partida In your fucking life De hecho me parece Que esta si que la voy a ganar Ahora toca lo difícil Entre comillas Porque esto Siempre se me dio Bastante mal Como podéis haber visto ahí Y seguramente Pues pierda aquí Bastante tiempo De hecho De hecho De hecho acabo de De hecho acabo de Acabo de quedar primero No me lo puedo explicar No me preguntéis por qué Pero he quedado primero En fin chicos Espero os ha gustado mucho 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 Este modo de juego tan chulo Por desgracia Como podéis ver Es bastante cortito Así que no puedo Tampoco grabar Más mapas Porque solo hay esos Tres mapas de un momento O sea no hay más Y bueno De momento creo que está Bastante bien Estaba parado Para conocer Y que me deis Vuestra opinión Perdón Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado Dadle al botón de like Para más De Adrun De Adrun De esta Que es de Adrun De toda la vida Como el del Garry's Mod Pero en Minecraft Dadle like Dadle muchos likes Y dejadme en los comentarios Vuestra opinión Así que nada chicos Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos Y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima Adiós Chao